Música Queríamos saber que iba a pasar con nosotros, que iba a pasar con la orquesta, con sonidos, que iba a pasar con todas las actividades que teníamos. Música Fue un desafío muy grande, nosotros estábamos planificando el año de una manera presencial, digamos. Más que nada, también agradecer a Sonido que nos brindó cursos para elaborar las clases de una manera más correcta y seguir una línea. A través de las pantallitas nos veíamos y teníamos nuestras clases, los profes mandaban los videos y los alumnos también así interactuaban con los profes, los coordinadores y con los demás compañeros también. No nos sentimos tan alejados de lo que es la clase física, pero sentís como un vacío de no poder verle a tus profes, a tus compañeros y que todo sea desde tu casa. Música Cuando surgió de vuelta la vuelta a clase, tuvimos una capacitación de parte de Sonido de la Tierra, hubo comunidades seleccionadas, entonces nos fuimos a estudiar el protocolo, conversar con los padres, conversar con los alumnos de manera virtual. Antes veníamos 15 minutos antes de las clases para afinar los instrumentos. Ahora todos estamos viniendo una hora antes, establecemos cuadrillas. Hay cuadrillas de padres también que vienen para ayudarnos con la desinfección. Limpiamos todas las superficies, ya sea de las sillas, de las mesas, del piso, desinfectamos los instrumentos. Gracias a eso estamos de vuelta a clase. Y obviamente el uso de tapabocas y lavarse las manos en todo momento. Realmente es una familia la que tenemos aquí en la comunidad, se apoyan entre todos. Los protocolos que estamos haciendo, yo veo que están haciendo muy bien. Le veo muy bien en este grupo que tengo. Que las aulas sean un lugar seguro. Depende de todos nosotros, depende de vos, para que podamos estar protegidos, estar seguros y retornar de nuevo a las clases presenciales. ¡Gracias!